seguimos con las entregas amigos vamos a entregar este bonito Lilo y Stitch ay que bonito no se crean también vamos a entregar este bonito Lilo y Stitch mira nomás que hermoso vamos a buscar a Jacqueline en su preparatoria ahorita va a salir al receso y nos van a dejar entrar para entregarle su regalo a la hermosa Jacqueline por parte de su papá el señor Chava me imagino que por aquí debe ser la prepa entonces no sé dónde está la entrada y la salida vamos a ver si es por aquí enfrente por ahí atrás la neta ni sé vamos a buscar ahorita a Jacqueline porque es su cumpleaños amigos no se nos vayan porque a lo mejor nos toca aquí darle su regalo vamos a ver si es por aquí vamos a buscar a Jacqueline Jacqueline a ver si la encontramos buenos días buenos días a todos a ver aquí estamos a ver ahorita vamos a encontrar a una cumpleañera hola buenos días aquí es la prepa bachilleres si ahorita bajan ah los esperamos ah bueno pues aquí nos vamos a esperar que es su cumpleaños de Jacqueline y le vamos a dar un regalo aquí entonces es la zona de desayunador es el desayunador aquí verdad que va a ver a puro muchacho guapo hasta parece que es como de como del servicio militar mira nomás pura chulada de morros aquí estamos amigos ahorita en lo que baja Jacqueline ustedes son Jacqueline no son Jacqueline Jacqueline estoy buscando a Jacqueline la conocen estoy buscando a la cumpleañera Jacqueline la conocen si si quién es Jacqueline disculpe ah tú eres Jacqueline no manches en serio de verdad tú eres Jacqueline no es cierto a Jacqueline yo la conocía chiquitita ¿eres tú? no manches ¿tú eres la hija de chava? ay chava mira aquí está tu hija yo pensé que estaba más chiquitita me quedé con otra imagen un aplauso para Jacqueline a la bill, 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 ya que, ya que, ra, ra, ra estas son las mañanitas que cantamos para ti hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos aquí como nunca le mandas nada se le hace bien raro despierta ya que despierta yo la conocí bien morría y era bien desmadrosa mira que ya amaneció ella es igual ya que ya los pajarillos cantan la luna ya se metió a la bill, a la bill, a la bill, bomba, ya que, ya que, ra, ra, ra hermosa tu papá te ama, te quiere, te adora, te manda muchos regalos para que te la pases el día de hoy muy bien y algo que le quieras decir yo también te amo mucho papá ay mi niño es que ella está bien bonita chava tú no hijo como le hace ya que si está bien bonita y tú no papá hija nos tomas una foto con tu iphone 3.1416 por favor para que sea la foto del recuerdo acá los muchachos van a desayunar están bien guapos los chavos están bien concentrados en su desayuno y en su escuela ya nos toman la foto y mira esa muchacha ni se peinó ni camisaron ni caía ni la hacen mira la pobrecita toda despeinada sonríe guapa ya que ándale que bonita órale ya que no te la esperabas verdad no ay pues ni yo tampoco porque no sabía que eras tú muchas gracias hermosa que te la pases bien adiós muchachas que la pasen bonito a la mío a la mao a la pim bomba ya que ya que ra 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 así es amigos ya nos vamos mira ahí está coraline adiós hermosa es coraline verdad está bien bonita ah nos vemos cuídense nos vemos hasta la próxima mira si ya saben le iría el punto verdad ah ese peinado está chida tu peluca mijo eh que bárbaro adiós muchachos nos vemos gracias ya que ya que ya que ya que a la mao a la pim bomba ya que ya que ra ra ra